Un hombre muerto y con huellas de violencia, el cual estaba envuelto en costales, fue encontrado en un predio rústico cercano a las instalaciones del recinto ferial de Morelia, ubicadas en el municipio de Charo, comentaron autoridades policiales. El hallazgo lo hicieron unas personas durante el miércoles anterior y lo reportaron al número de emergencias 911. El cadáver ya hacía entre la maleza de un terreno localizado en la población de La Goleta. Unos oficiales acudieron al mencionado lugar y corroboraron la situación, entonces pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen atendió el caso, arribó al sitio e inició las averiguaciones correspondientes. Después, el interfecto fue trasladado a la morgue. Según la policía, el finado no es identificado, su media filiación no fue proporcionada. Informó Parre 113, Luzma Cervantes.